La Secretaría de Salud ha identificado 11 nuevas cepas de COVID-19 aquí en la entidad, pero dice el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Roberto Bernal, que no necesariamente son más peligrosas. Veamos. Al aplicar pruebas para detectar contagios de COVID-19 en las distintas regiones de Coahuila, la Secretaría de Salud encontró 11 cepas o variantes cuya peligrosidad y riesgos de propagación son menores a las del nuevo coronavirus y, por lo tanto, no ameritaron lanzar alertas sanitarias ni alarmar a la población, aseguró el titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez. El tratamiento de las nuevas cepas de coronavirus encontradas en Coahuila fue interno entre las autoridades sanitarias para fines de registro estadísticos y seguimiento. El funcionario dijo que la aplicación de las vacunas anticovid-19 son suficientes para combatir con eficiencia las variantes que detectaron en la entidad. Que no hay necesidad de darlas a conocer, porque no nos cambia absolutamente nada. La vacuna, ni han sido más agresivas, ni han sido más eso. Algunas son más agresivas y algunas son más contagiosas. O sea, una es un contagio más fácil y otra es más grave. No se ha demostrado todavía y sí se ha demostrado que la vacuna sigue cubriendo esas cepas. Señaló que la única manera de detectar variantes más agresivas con riesgos reales para los ciudadanos es a través de la aplicación de pruebas clínicas. No ha habido ninguna evidencia que haya venido una cepa más contagiosa o más grave. Entonces ahorita estamos bien, estamos, como les digo, a ver ahorita, menos de un 5% de ocupación aquí, entonces vamos bien. Estamos animados, estamos haciendo reapertura con mucho cuidado y vigilando la semaforización. Hasta el registro de este jueves en Coahuila había 73 personas hospitalizadas por COVID-19, por lo que el Estado aparecerá una semana más en semáforo verde a nivel nacional. Informó que con 444 mil 197 pruebas para detectar COVID-19, Coahuila superó por mucho la media nacional, lo que ha permitido al Estado salir adelante de la emergencia sanitaria y superar con éxito la posibilidad de una tercera oleada de contagios y decesos. Con información de Lopoldo Ramos, Telezócalo.